¡El Chino! ¡Un aplauso! Esta canción la dedico a todo el mundo en particular y a nadie en general. Palabra de Morcillo. Pero en esta ocasión va para ellos, para Pedro López y para mi hermano de la UNA, Juan Antonio Morcillo. ¡El Chino! ¡Entonces me besó! ¡Más arriba! ¡Vámonos! Esa me fue, me dijo, si quieres bailar. Parecía guapa, pensé que podía probar. Al bailar se atractaba fuerte, No, 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 no. Me dijo, si quieres bailar. ¡Mi beso! ¡El Chino! Lo hicieron y a mi beso. Lo hicieron y a mi beso. Lo hicieron y a mi beso. Me besó de todo lo que quieras a pensar. Lo hicieron y a mi beso. Me besó de todo lo que quieras a pensar. Lo hicieron y le gritó. Mi amor, me llevo a su casa y sus padres se te vieron rotos. Aquí digan que fuera su novio, a su lado siempre estaré. La bata feliz es pa' fecha y ya me lo volvió a besar. ¡Luis Reiner! El baile se apretaba fuerte, toda casa me acompañó, bajo el cielo diseñado. Ella me besó, ella me besó, ella me besó. Cuando nunca lo hicieron, ella me besó. Y me besó de todo, ella me quiero ser besado siempre. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias a todos por estar aquí!